...y bienvenidos y bienvenides al Ministerio de Sanidad. Yo no soy Pedro Gullón porque Pedro me traslada su bienvenida, su cariño. Ha tenido un problema familiar de urgencia esta mañana y esperemos que se recupere pronto para que va a valorar si puede venir a saludarnos. Así que me presento, yo soy Julia Delamo, soy la directora de la División de Control de VIH, de ITS, Hepatitis, Viales y Tuberculosis aquí en el Ministerio de Salida, en la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Y además, durante muchos años fui compañera de investigación de María José Belza, a la que tengo un profundo cariño y respeto. Y lo primero es agradecerte, María José, la primicia de presentar este estudio tan importante, Transaludes, en el Ministerio de Sanidad. Este es un estudio, María José y su equipo nos lo va a presentar más adelante, financiado por una acción intramural de salud del Instituto de Salud Carlos III y por el Plan Nacional sobre Drogas. Y María José ha elegido, asistiendo a nuestra solicitud, presentarlo en esta institución, por una serie de motivos que seguro vamos a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Pero es porque los resultados de ese trabajo nos combinan a la acción, a la acción en salud pública con un marco de derechos humanos. Quiero reconocer también el trabajo de tu equipo, María José, y de todas las entidades que han participado, que están listadas en el informe, muchas de las cuales son colaboradoras nuestras, con las que tenemos una relación muy estrecha, y a las que, de nuevo, queremos agradecer por este papel. El objetivo de Transaludes es conocer el estado de salud, el uso de servicios sanitarios, el consumo de sustancias y las experiencias de discriminación en las personas trans y no binarias residentes en España. Este es un trabajo que está muy cercano a los objetivos de la División de Prevención y Control de VIH, ITS, Hepatitis Biales y Tuberculosis, porque desde esta división impulsamos el pacto social por la no discriminación e igualdad de trato, en el que muchos de los elementos que vosotros estáis tratando son parte de este pacto social y elementos en los que nos encontramos todas unidas. Necesitamos datos, datos de calidad, necesitamos datos con este rigor científico, y necesitamos combinar estos elementos de ciencia, comunidad, con un marco de salud pública y de derechos humanos. La trayectoria de María José Belza como científica en el estudio de poblaciones vulnerables, salud sexual, entre otros ámbitos de investigación, es algo más que establecido. María José, hace unos años se planteó este nuevo reto, empezar a intentar abordar un área de conocimiento en el que había más desconocimiento que conocimiento, desconocimiento por invisibilidad, invisibilidad que hace que no haya nombres para algunas palabras, para algunos conceptos, y que algunos de estos nombres sean insultos y reflejen el desprecio y la violencia a la que se someten algunas de estas personas, a las que están sometidas, perdón, algunas de estas personas. Por eso, mis felicidades a ti y a tu equipo por este trabajo y por enfrentar y resistir todas las reacciones de odio que habéis tenido en un plano personal, en un plano profesional, en la relación interpersonal y a través de estas redes que ocultan esas voces que son invisibles, pero que hacen mucho daño. De ahí que desde el Ministerio de Sanidad queramos apoyar explícitamente la realización de este tipo de trabajo, daros las gracias por vuestra valentía y esta mañana escuchaba en la radio como el biólogo Fernando Valladares, un biólogo reconocido por su trabajo en cambio climático, está en estos momentos sufriendo violencia, sufriendo acoso, sufriendo amenazas y muchas instituciones científicas se han unido para apoyar el trabajo de Fernando Valladares frente al negacionismo. Bueno, pues en otro marco, el marco del Ministerio de Sanidad, desde aquí apoyamos el trabajo que realiza María José Belza y su equipo para combatir otra forma de negacionismo, otra forma de racismo, de transfobia, de homofobia, de sexismo, a la que muchos de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, intentamos combatir en nuestro día a día. Así que, de nuevo, muchas gracias. Esperamos que Pedro pueda unirse en algún momento. Desde aquí le mandamos un saludo a él y a su familia. Y María José, the floor is yours. Muchas gracias, Julia. Me he traído una pequeña chuleta porque tengo que agradecer a muchas personas. Y antes de empezar a presentar Transaludes, quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Sanidad, especialmente a la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas por haber financiado una parte del proyecto Transaludes y también a la Dirección General de Salud Pública, que a través de la División de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis nos propuso presentar los resultados. También quiero agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por habernos financiado a través de la Convocatoria de Proyectos Intramurales de Salud del Instituto de Salud Carlos III. A las personas que me habéis ayudado a elaborar este informe, muchas gracias. A todas las personas que nos acompañáis, tanto de forma presencial como virtual, por vuestro interés. Y también sé que hay una parte de las personas que están al otro lado de las pantallas que me han brindado apoyo en diversas fases del proyecto. Por supuesto, a las entidades, asociaciones, servicios y grupos que han colaborado en la difusión del estudio. A quienes desde sus redes sociales nos ayudaron a alcanzar a un público más amplio y diverso, con un agradecimiento especial a Elsa Ruiz. Y a todas las personas trans y no binarias que participaron en el estudio, compartiendo su tiempo y experiencia, que es el eje fundamental de este trabajo. También quiero advertir que, con respecto a la disponibilidad del informe, vamos un poquito retrasados porque estamos pendientes de revisar las pruebas de imprenta, pero que esto va a ser en breve. Vamos a, en cuanto ya hayamos hecho esa revisión, lo vamos a colgar en la página web del estudio. Y a todas las personas que os habéis inscrito, tanto presencial como online, nos lo vamos a mandar el PDF. Eso es también una aclaración que quería hacer. Y luego, con respecto a las preguntas, que habrá un tiempo de preguntas de debate, a quienes estáis asistiendo de forma online, que sepáis, y os recuerdo que hay un QR en una esquinita de la pantalla, para que podáis escanearlos y el QR os enlaza con una aplicación en la que podéis formular preguntas y en la sala trataremos de responder alguna de ellas en función de cómo vayamos de tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más, ya paso a presentar las principales características del estudio. Y como tenemos mucho por delante, mucha información, comienzo ya. Esta va a ser la carátula del informe, cuando la recibáis. Y como decía Julia, el objetivo del estudio Transaludes es conocer el estado de salud, el uso de servicios, el consumo de sustancias y las experiencias de violencia y discriminación de personas trans y o no binarias residentes en España. Y este objetivo general lo desglosamos en los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, nos hemos planteado conocer el grado de visibilidad y los procesos de transición legal y médica. Describir el estado de salud físico, mental y sexual de las personas que han participado. Caracterizar el uso de servicios sanitarios e identificar tanto las principales barreras de acceso como las necesidades sanitarias no cubiertas. Medir el consumo de alcohol y otras sustancias, tanto en contexto recreativo como en contexto sexual. Estimar la magnitud de algunas situaciones de violencia y de discriminación. Y en último lugar, comparar algunos indicadores de salud y de uso de servicios con la población general. Con respecto a la metodología, han participado en transaludes personas trans y o no binarias mayores con 15 o más años y residentes en España. Y esta es la definición que empleamos en el cuestionario. Una persona trans es aquella cuyo género es diferente al asignado al nacer. Y desde esta definición incluimos también a las personas no binarias, tomando el significado más amplio posible sobre lo que es ser trans, independientemente de que se haya iniciado, completado o deseado realizar algún proceso de transición. La difusión de este estudio fue una difusión nacional, combinando la captación online y presencial, porque nuestro objetivo era conseguir una población y una muestra lo más heterogénea y lo menos sesgada posible. Este era el reto principal. La captación online se realizó a través de la página web del proyecto y también a través de redes sociales, contando con personas referentes en la comunidad trans y no binarias que tuvieron un alto número de seguidores y también a las entidades comunitarias a través de sus redes sociales nos dieron este apoyo de difusión y captación online. La captación presencial la realizamos mediante la elaboración de carteles y de folletos que tenían las principales características del estudio y que además contenía un código QR que enlazaba directamente con el cuestionario. Este material impreso se distribuyó en 39 unidades de identidad de género de nueve comunidades autónomas y también en entidades comunitarias. El periodo de captación fue el que veis casi seis meses, cinco meses y pico, del 10 de octubre del 2023 al 24 de marzo de este año. El tipo de cuestionario era un cuestionario electrónico y autocomplimentado que como veis contenía un número muy elevado de secciones como recoge la diapositiva. Bien, como os decía, la difusión se hizo principalmente online y tuvimos muy buena acogida en esta difusión, pero lo que ocurre cuando se difunde por redes sociales es que no solamente llegó esta difusión a las personas trans y no binarias, sino que también llegó a grupos activistas autodenominados feministas radicales que son trans excluyentes. Lo que ocurrió es que cuando estos grupos se enteraron de que se estaba realizando este estudio, lo que hicieron fue organizarse para realizar un boicot. ¿En qué consistió este boicot? Bueno, pues en que hubo ataques a una de las personas que nos apoyó en la difusión del estudio y lo que hacían era organizarse para entrar de manera fraudulenta en el cuestionario y por poneros un ejemplo, una pincelada, también rogaban al Instituto de Salud Carlos III, pero al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Sanidad les exigían rigor, rigor para no financiar encuestas como la que os vamos a mostrar. Para que os hagáis idea de la magnitud de este incidente, esto resultó en unas 1.400 entradas fraudulentas al cuestionario en menos de 48 horas. ¿Qué repercusión estuvo esto a nivel metodológico? Pues que ya no pudimos seguir difundiendo el estudio en redes sociales, nos tuvimos que retirar, pero contamos con el apoyo de las entidades comunitarias y de la red de unidades de identidad de género y la captación la tuvimos que restringir a lugares seguros. Tuvimos que reforzar y hacer un esfuerzo especial en la captación de mujeres trans, que fue el grupo con diferencia más perjudicado en el estudio. Conllevó una menor diversidad de la muestra. Y con respecto al análisis, pues tuvimos una reducción del tamaño de la muestra que potencialmente podríamos haber conseguido, porque podríamos haber conseguido mucho más, tal y como iba la captación. Y este incidente ocurrió cuando, como os he dicho, llevamos un poquito más de un mes. Y somos conscientes de que habremos perdido en la depuración registros válidos. Estas serían las consecuencias a nivel metodológico. Sin embargo, y a pesar de ello, hemos conseguido analizar 1.823 personas. La mayoría del análisis que os vamos a mostrar es un análisis descriptivo que vamos a diferenciar en estos tres grupos de identidad de género. Y cuando hagamos alguna comparación de indicadores de salud o de uso de servicios, vamos a restringir la muestra y también la muestra de nuestro estudio y la muestra del estudio con el que nos vamos a comparar, que es la Encuesta Nacional de Salud del 2017, a la población de 15 a 44 años, porque en nuestro caso, la muestra de Transaludes, el 95% de las personas tenían menos de 45 años. Voy a daros unas pinceladas sociodemográficas de las personas que han participado en Transaludes. Los principales ámbitos de reclutamiento, como veis en esta figura, fueron las redes sociales, seguidas muy de cerca de las entidades comunitarias. A la derecha de este gráfico podéis ver las opciones de identidad de género que las personas encontraban en el cuestionario y que lo que hemos hecho ha sido agrupar en las tres identidades de género que veis a la izquierda del gráfico. Tenemos que del total de las 1.823 personas, el 42,2% fueron personas no binarias, seguida del 34,9% de personas transmasculinas y del 22,8% de personas transfemeninas. Con respecto a la edad, la mayoría de las personas tenían entre 18 y 34 años, 7 de cada 10. La edad media del conjunto de personas fue de 26 años, pero si lo desglosamos por identidad de género, vemos que la mayor edad media, la observamos en el grupo de personas transfemeninas, seguido de personas no binarias y el grupo más joven fue el de personas transmasculinas. 9 de cada 10 personas habían nacido en España y 7,8% en Latinoamérica, en algún país de Latinoamérica y el resto de los lugares de nacimiento fueron anecdóticos. Lo que sí observamos es que había una mayor proporción de personas migrantes entre en el grupo de personas transfemeninas. En este mapa podéis ver, por una parte, el número absoluto de personas que participaron en cada una de las comunidades autónomas y, a la izquierda, la distribución de la proporción de personas también por comunidad autónoma y, lógicamente, las comunidades autónomas con más población, pues, tenían una mayor participación. Pero conseguimos una participación bastante equilibrada en cuanto a tamaño de residencia. No es una muestra totalmente urbana. Veis que el 25,6% residía en ciudades de más de un millón de habitantes, pero también teníamos un 13,5% que residía en localidades de menos de 10.000 habitantes. El nivel de estudios lo analizamos porque la pregunta era el máximo nivel de estudios alcanzado. Entonces, lo hemos restringido a las personas con más de 25 años porque es a partir de esa edad cuando se puede conseguir el máximo nivel de estudios. Entonces, como veis en este gráfico, es el grupo de personas transfemeninas donde se observa un menor nivel de estudios en comparación con las otras dos identidades de género. Con respecto a la situación económica, globalmente, cuatro de cada diez personas consideraron que su situación económica era muy cómoda o cómoda. Aproximadamente un 35% la calificó como ajustada y un 25% como mala o muy mala. Es decir, que llegaban con dificultad a final de mes. Si esto lo desglosamos por identidad de género, lo que observamos es que es en el grupo de transfeminidades donde se observa una mayor proporción de personas con peor situación económica. Muy bien, pues hasta aquí han sido las principales características del estudio y doy paso a Raquel Barba que nos va a hablar de los procesos de visibilidad y de transición. Cuando quieras, Raquel. Si queréis aprovechar a las personas que estáis allí hay sitios por aquí para que nos quedéis ahí atrapados todos los ratos si queréis... Bueno, pues muchas gracias por venir. A continuación, como dice María José, os voy a presentar la parte de procesos de transición. Comenzamos con la transición social y legal. En cuanto a la visibilización, cuando preguntamos a las personas si se habían visibilizado como persona trans o no binaria, tan solo una de cada diez lo había hecho completamente en todas sus relaciones interpersonales. Existen diferencias muy diferentes según la identidad de género para cada ámbito de socialización. Aquí os presentamos el ámbito de la pareja. En azul serían las transmasculinidades, en rosa las transfeminidades y en morado las personas no binarias. La parte gris representa la proporción de personas que nunca se han visibilizado en ninguna relación en este caso de pareja. En la parte más pálida representa las que lo han hecho en algunas de ellas y la parte más oscura las que lo han hecho en todas. Pues bien, si nos fijamos en la parte más oscura vemos que son las personas no binarias las que tienen un menor grado de visibilización. Y lo mismo ocurre cuando les preguntamos por el ámbito de las amistades. ¿Qué pasa con la familia? Pues con la familia más inmediata ocurre lo mismo. Son las personas no binarias las que menos manifiestan su identidad de género. Y si les preguntamos por la familia lejana esto se agrava en los tres grupos de identidad. En el ámbito laboral y educativo sucede lo mismo son las personas no binarias las que menos se visibilizan aunque en este caso son las transfeminidades las que más lo hacen a diferencia del resto de los ámbitos que eran las transmasculinidades. Cuando preguntamos por jefes, superiores, profesores esto se agrava tal y como ocurría con la familia lejana con respecto a la inmediata. Pasamos al cambio administrativo de nombre y aquí vemos que más de tres de cada cuatro personas transbinarias lo había realizado frente al 30% de las personas no binarias. ¿Cuáles fueron los motivos para no realizar este cambio administrativo de nombre? Pues entre las personas no binarias la mayoría refería no desear hacerlo. Entre las transfeminidades que se lo planteaban en un futuro y entre las transmasculinidades la preocupación por la falta de aceptación en su entorno. No obstante, incluidas las personas no binarias hay muchas personas que desean hacer este cambio administrativo pero que se encuentran con diferentes barreras sociales como no tener derecho a hacerlo no saber hacerlo porque el trámite es complicado o por la preocupación de la falta de aceptación. En cuanto al cambio administrativo de sexo registral más de dos de cada tres personas transbinarias lo han realizado frente a tan solo el 13% de las personas no binarias y esto es bastante vamos, es comprensible porque en España no está reconocido su derecho a tener un sexo registral acorde con su identidad de género. Cuando preguntamos por los motivos de no realizarlo de hecho las personas no binarias más de la mitad cambiaría a no binarie si estuviese reconocido en España. Entre las personas transbinarias la mayoría se lo plantea en un futuro seguido de la preocupación por la falta de aceptación en su entorno. Vamos a pasar a la transición médica preguntamos también a las personas cuántas habían realizado la transición hormonal y más de tres de cada cuatro personas transbinarias lo habían realizado actualmente o en el pasado frente a una de cada cuatro personas no binarias. Los motivos por los cuales no lo realizaban entre las personas no binarias no desear hacerlo entre las personas transbinarias las listas de espera y también muy importante las barreras sanitarias. ¿Y qué entendemos como barreras sanitarias? Pues no saber hacerlo porque el trámite es complicado desconfiar de las consultas médicas y esto es muy importante por malas experiencias en el pasado al identificarse como persona trans o no binaria por la negativa del personal médico o porque no tenía o referían no tener derecho a la asistencia sanitaria. Si bien más del 90% de las personas realizaban seguimiento de su transición hormonal este porcentaje era inferior entre el grupo de las transfeminidades que si le damos la vuelta esto quiere decir que una de cada diez personas transfemeninas no realiza seguimiento médico de su transición hormonal con todos los riesgos que ello conlleva y un 7% de las personas no binarias. ¿Cuáles fueron los motivos? Y aquí esto es muy llamativo ya que entre las personas transfemeninas hay un alto porcentaje casi un 30% que refiere no tener derecho a la asistencia sanitaria y también de nuevo la desconfianza en las consultas médicas por malas experiencias en el pasado. También hay un alto porcentaje que se encuentra con la negativa del personal médico para realizar el seguimiento médico. En cuanto a la... Perdón. Vale. Esto puede dar lugar a riesgos y es que entre el grupo de las personas transfemeninas hay casi un 17% de personas que se inyectan hormonas sin receta médica lo que puede estar relacionado con las barreras sociales y sanitarias que comentaba anteriormente y casi un 5% de las personas no binarias. Esta situación es casi anecdótica entre las transmasculinidades. Preguntamos también a las personas si habían tenido que interrumpir su transición hormonal en algún momento en los últimos 12 meses debido a la falta de suministro de hormonas en las farmacias a lo que un 13% contestó afirmativamente. Este porcentaje era superior entre el grupo de las transfeminidades seguidas de las personas no binarias. Vamos a pasar a la transición quirúrgica. Quienes realizan más la transición quirúrgica son las transmasculinidades un 40% seguido de las transfeminidades un 30% y es menos frecuente entre las no binarias. ¿Cuáles fueron los motivos para no realizarlo entre las no binarias no desear hacerlo? Entre las transbinarias estar en lista de espera y las barreras sanitarias que he comentado anteriormente. El proceso quirúrgico más frecuente entre las transfeminidades y personas no binarias asignadas hombre al nacimiento fue la mamoplastia y entre las personas transmasculinidades y las personas no binarias asignadas mujer al nacimiento fue la mastectomía. También les preguntamos cuántos de estos procedimientos quirúrgicos lo realizaron en la sanidad pública y a lo que contestaron menos de un tercio que lo habían hecho en la sanidad pública. Lo que quiere decir que la mayoría habían realizado algún procedimiento quirúrgico relacionado con la transición o todos ellos en la sanidad privada. les preguntamos cuál fue el principal motivo para no recurrir a la sanidad pública y nos contestaron que el principal motivo casi un 60% fueron las listas de espera. Entonces, como conclusión de la transición social hay muchas personas que se enfrentan a barreras sociales y al miedo a la discriminación a la hora de visibilizarse en importantes ámbitos de la vida como pueden ser la pareja, los amigos, la familia o el trabajo. Tan solo una de cada diez lo había hecho completamente para todos los ámbitos. También a la hora de decidir realizar el cambio administrativo de nombre y de sexo registral que deseaban y las personas más afectadas en este ámbito fueron las personas no binarias ya que, como he dicho antes, no tienen reconocido su derecho a tener un sexo registral acorde con su identidad. Como prioridades necesitamos más avances legislativos en este ámbito, especialmente para las personas no binarias ya que se ha comprobado el importante impacto positivo que tendría en la salud mental de las personas garantizar su transición social y administrativa. De nuevo, el miedo a la discriminación junto con las barreras sanitarias y las listas de espera influyen a la hora de decidir si transicionar médico-quirúrgicamente. Hay un alto porcentaje de personas transfemeninas que refieren no tener derecho a la asistencia sanitaria lo que podría dar lugar a importantes riesgos como la falta de seguimiento de su transición hormonal o al incremento de inyección de hormonas sin receta médica. También hay una falta de suministro de hormonas en las farmacias ya que más de una de cada diez refiere a haber tenido que interrumpir su transición hormonal en los últimos 12 meses. Los procesos quirúrgicos se están desplazando a la sanidad privada ya que menos de un tercio recurría completamente a la sanidad pública. El principal motivo fueron las listas de espera. Por tanto, prioridades para el Sistema Nacional de Salud. Necesitamos formar más al personal sanitario para atender a las personas trans o no binarias. Son muchas las personas que refieren malas experiencias. También garantizar el seguimiento de la transición hormonal especialmente entre el grupo de las transfeminidades y mejorar la transparencia y reducir la duración de las listas de espera. También asegurar el suministro de hormonas en aquellas personas que lo necesitan. Hasta aquí en los procesos de transición gracias por escucharme. Doy paso a Sara Moreno que nos va a hablar del estado de salud y uso de servicios. Gracias Raquel. Bueno, yo os voy a hablar, ahora vamos a mostrar algunos resultados de salud y uso de servicios. Cuando les preguntamos a las personas participantes del estudio cómo percibían su estado de salud, alrededor de la mitad de los participantes referían a un estado de salud bueno o muy bueno. Como vemos, las personas transfemeninas refirían a un estado de salud un poco mejor y es llamativo que casi un 20% de personas no binarias refirieron a un estado de salud malo o muy malo. Esto es muy, es importante compararlo con la población general, como antes hemos comentado, con la metodología comentada, en el rango de años de 15 a 44 años y a partir de la población general estrellamos los resultados de la encuesta nacional de salud. Como vemos, la población general refería a un estado de salud bueno o muy bueno del 85% frente a la población trans y no binaria de 53. Cuando ajustábamos estos resultados para minimizar las diferencias entre ambas poblaciones en la distribución de los grupos de edad, del estado migratorio, del tamaño localidad y del nivel de estudios, estas diferencias reflejaban que la población trans y no binaria tenía una, refería, un estado de salud muy bueno o muy bueno un 40% menos que la población general. En cuanto al uso de servicios, alrededor de un 85% de los participantes habían acudido alguna vez al médico de familia en el último año y una cifra muy parecida a atención especializada. Les preguntamos a los participantes si habían acudido a estas consultas por un motivo relacionado por la transición y como veis entre las personas transmasculinas y transfemeninas casi la mitad había acudido en el último año al médico o a la médica de familia por un motivo relacionado con la transición mientras que las personas binarias en una frecuencia mucho menor y la atención especializada pues alrededor del 60% de las personas transmasculinas y transfemeninas habían acudido en el último año a atención especializada por un motivo relacionado con la transición mientras que este porcentaje es inferior para las personas no binarias. En cuanto a los ingresos hospitalarios en el último año como vemos las cifras son bastante llamativas el 12% de las transmasculinidades refirieron un ingreso y definimos el ingreso como una estancia más de 24 horas relacionado por la transición igual que las transfeminidades también un 10% refirió a un ingreso en el último año por un motivo sanitario relacionado con la transición esta frecuencia también fue mucho más inferior para las personas no binarias. Por último queríamos dar algunos resultados sobre la asistencia a consultas de ginecología alguna vez en la vida entre las personas con vagina entre las personas con vagina alrededor de un 60% de las personas con vagina de la muestra habían acudido alguna vez a consultas de ginecología pero si nos llama la atención que un 40% de transmasculinidades nunca habían acudido a consultas de ginecología cuando comparamos la asistencia a consultas de medicina de familia con la población general según la metodología que os hemos comentado anteriormente vemos que la población trans y no binaria acude un 40% más que la población general a las consultas. También les preguntamos si en el último año habían no podido recibir una asistencia sanitaria por un motivo económico y como vemos las cifras son bastante altas destaca la salud bucodental lo cual es entendible porque es una prestación que no está del todo dentro de la cartera del sistema nacional de salud y alrededor de un 40% de las personas referían una necesidad de salud bucodental no cubierta por una cuestión económica y este porcentaje fue mayor entre las personas transfemeninas de igual forma que también las mujeres trans refirieron que un 20% tenían un problema en acceso a medicamentos por una razón económica. También les preguntamos si en el último año habían experimentado una demora subjetiva en la atención a alguna atención sanitaria lo que le llamamos lista de espera y un 75% de los participantes refirieron que así había sido y también comparamos estos resultados con los resultados de la población general de los resultados de la encuesta nacional de salud y vemos que las diferencias son muy grandes alrededor de un 20% de la población general refería haber experimentado lista de espera respecto a un 75% estos resultados es verdad que bueno pueden estar influenciados por algunas cuestiones los resultados de la población general fue de en 2017 y estos los de la población trans pues en 2024 ha pasado la pandemia sabemos que el sistema sanitario se ha sobrecargado de muchas formas por con las listas de espera y es un es un problema actual y además también se puede explicar porque la población trans y nominaria como vemos y vamos a ver bueno pues tiene mucho contacto con el sistema sanitario probablemente a lo mejor requiera más asistencia sanitaria y por tanto puede ser también que eso explique la lista de espera cuando ajustamos por la metodología que antes os hemos comentado vemos que la población trans y nominaria refería cuatro veces más experimentar una lista de espera para recibir una asistencia sanitaria os vamos a dar algunas pinceladas sobre salud sexual y VIH y nos vamos a centrar más en resultados de VIH bueno cuando les preguntamos si se habían realizado alguna prueba de VIH en la vida esta obtuvimos este resultado que es muy llamativo que el 60% no se haya realizado nunca una prueba de VIH analizamos estos resultados estratificando por edad y bueno obtenemos que los menores de esta cifra de realización era muy muy inferior muy inferior en los menores de 25 años respecto a los mayores de 25 años y destaca la baja realización de prueba de VIH entre las transmasculinidades principalmente cuando les preguntamos las razones que para no para esa no realización obtuvimos que como vemos el mayor porcentaje en torno a un 70 casi por ciento refería a razones relacionadas con una baja percepción de riesgo la mitad decía que no se podía infectar y un 20% refería que estaba muy sano pero un llamativo 22% refería que nunca le habían ofrecido realizarse una prueba de VIH en esta muestra obtuvimos el 1,8% de personas refirieron que vivían con el VIH entre las transmasculinidades ninguna persona refirió vivir con el VIH y la prevalencia más alta la obtenemos en el grupo de las transfeminidades pero también es muy llamativo nuevamente como pues el 73% de las transmasculinidades nunca se habían realizado la prueba os voy a hablar un poco de la PrEP imagino que la mayoría sabéis de qué estamos hablando pero bueno la PrEP es la profilaxis proexposición frente al VIH en forma de antirretrovirales que se toma para disminuir la disminución para disminuir la transmisión de VIH en España está financiada desde 2019 en forma de una pastilla oral y bueno está especialmente recomendada su uso en las poblaciones que tienen más riesgo de adquirir el VIH por las diferentes vulnerabilidades y desigualdades que les atraviesan entre ellas las personas trans que sería un grupo indicado de uso y bueno obtuvimos que alrededor de la mitad de la muestra conocía lo que era la PrEP si bien menos de la mitad de esas personas sabrían cómo solicitarla y el uso fue bajo de en torno a un 3% mayor en transfeminidades muy discreto entre las personas transmasculinas y un 2,4% en las personas no binarias también les preguntaba sobre la PrEP que imagino que muchos que ya sabréis lo que es pero bueno es la profilaxis posexposición que se toma posterior a una situación donde se valora que se puede tener un riesgo de adquisición de VIH también es gratuita y tiene una implantación de casi dos décadas en nuestro sistema si no me equivoco o al menos una década y también el conocimiento pues menos de la mitad conocía lo que es la PrEP y el uso también bastante bastante discreto bueno vamos a lanzar algunas conclusiones y recomendaciones a raíz de estos resultados como hemos visto pues las personas transino binarias tienen un peor estado de salud autopercibida que la población general y hacen un uso de servicios sanitarios discretamente mayor que la población general con una importante frecuencia de consultas relacionadas con los procesos de transición y experimentan mucha lista de espera nos llama la atención y queríamos resaltar la baja tensión de ginecología entre las personas con vagina transino binarias y destacar que las necesidades no atendidas pueden tener más impacto en las personas en las personas transino binarias en especial la salud documental y en el grupo de las transfeminidades por ello algunas recomendaciones pues podrían ser en general como hemos dicho aumentar las competencias en todo el sistema sobre la transición biomédica también identificar las necesidades de esta población ya que es una población que hemos visto y vamos a ver que tiene mucho contacto con el sistema sanitario altamente medicalizada que habría que garantizar el acceso a salud y servicios especialmente en el grupo de las transfeminidades que debido a las vulnerabilidades que experimenta pues se ve más a riesgo de tener problemas de acceso y garantizar el acceso a ginecología explorar las posibles barreras que hacen que haya tan poco a prevalencia de asistencia a consultas de ginecología entre las personas transino binarias y garantizar que sean espacios seguros algunas conclusiones perdón algunas conclusiones de VIH en cuanto a los resultados que hemos tenido es que hemos visto una baja realización de pruebas de VIH principalmente entre personas jóvenes y transmasculinas que tenemos una prevalencia de VIH de 1,8 pero hay que tener en cuenta que es una población bastante joven y en el caso de las transfeminidades es una prevalencia importante hemos estimado un bajo conocimiento y uso de PREP y de PEP por lo cual pues bueno habría que aumentar el conocimiento sobre las necesidades de la población transino binaria en materia de VIH y ITS en todo el sistema sanitario en los profesionales sanitarios para aumentar las pruebas diagnósticas de VIH principalmente en jóvenes y transmasculinidades explorar las posibles barreras a este diagnóstico y muy importante adaptar y dirigir los programas de prevención de VIH y otras ITS a personas transino binarias en especial como hemos visto a las transfeminidades que experimentan pues más situaciones de vulnerabilidad que las ponen a mayor riesgo de adquirir VIH y dirigir también estas campañas de PREP y PEP a esta población que también es una población de indicación de PREP y PEP bueno pues muchas gracias por escucharme doy paso a Alex Iglesias me comentan que hay dificultades para escanear el código QR no sé si es por el brillo de la pantalla o porque es muy pequeño pero parece que hay dificultades para escanear el código no lo sé yo sé que se ha entrado una pequeña pregunta algún pequeño comentario o sea que yo entiendo que por lo menos parte de la gente se está conseguiendo ayudar buenos días pues soy Alex Iglesias y voy a presentar el bloque de violencia y discriminación antes de empezar con este bloque me gustaría realizar un aviso de contenido que esta parte incluye información relativa a transfobia enefobia y situaciones de violencia contra las personas trans y no binarias ¿de acuerdo? vale a las personas participantes de este estudio se les preguntó si alguna vez en la vida habían sufrido violencia o discriminación también se concretó si esta violencia se había producido en los últimos 12 meses o alguna vez en la vida los resultados fueron los siguientes que 9 de cada 10 personas participantes habían recibido algún tipo de agresión alguna vez en la vida ¿qué tipo de agresiones? pues el 87% denunciaron haber recibido comentarios ofensivos o insultos en persona y casi la mitad de la muestra habían sido los últimos 12 meses vale respecto a amenazas verbales y que atentaban contra la integridad física de las personas trans el 62% denunció haberla sufrido alguna vez en la vida y el 20% en los últimos 12 meses cabe destacar también que casi la mitad de las personas habían sufrido agresiones físicas alguna vez en la vida y el 8% en los últimos 12 meses también hay que resaltar que la edad media de las personas no nos olvidemos encuestadas es de 26 años vale en el cuestionario incluimos una pregunta que era la siguiente ¿las agresiones verbales o físicas que has sufrido alguna vez en la vida afectaron de alguna manera a tu salud o bienestar? vale los resultados fueron los siguientes 8 de cada 10 personas denuncian secuelas en su salud o bienestar y casi la mitad denuncian haber sufrido pensamientos autolíticos es decir pensamientos suicidas vale ahora vamos a entrar en la violencia dentro del ámbito de las relaciones de pareja las personas encuestadas denunciaron que 3 de cada 4 personas es decir un 75% habían sufrido a lo largo de su vida algún episodio de violencia por parte de alguna pareja actual o pasada más detenidamente las agresiones verbales supusieron un 35% de la muestra y una de cada 4 personas habían sufrido agresiones sexuales dentro de la pareja finalmente las agresiones físicas ascendían a un 15% dentro de las relaciones de pareja también existen violencias específicas que atraviesan al colectivo trans y de personas no binarias en este caso el 21% de las personas trans que se encontraban en pareja denunciaron que en ese momento su pareja no les había respetado no se había reconocido como una persona no binaria o una persona trans y el 13% de alguna manera se les había impedido que realizaran un proceso de transición que deseaban en ese momento finalmente un 5% habían sufrido amenazas para sacarlas de o sea para amenazas de contar a alguien sin consentimiento que eran una persona trans o no binaria es decir sacarlas del armario vale respecto a la violencia sexual fuera de las relaciones de pareja esto es fuera de las relaciones de pareja ¿de acuerdo? el 70% de las personas denunció haber sufrido algún tipo de violencia sexual ¿de acuerdo? más detenidamente casi la mitad de la muestra fueron violencias sexuales como bromas sexuales o comentarios ofensivos y tocamientos sexuales sin consentimiento respecto a los episodios de violación una de cada cinco personas había anunciado haberlo sufrido o haber sufrido un intento del mismo y finalmente un 11% recalcó que estas agresiones habían sido perpetuadas bajo los efectos del alcohol y o las drogas vale respecto a la discriminación en el uso de los servicios públicos vuelvo a recordar que la edad media de las personas es de 26 años la mitad de las personas participantes no hacen uso de los baños públicos y una de cada cinco personas no utilizan los servicios sanitarios por miedo a ser discriminada o por haber sido discriminada dentro de ellos finalmente también cabe resaltar que al ser una muestra joven que se encuentra en estado de formación básica o superior el 17% denuncia que no acude a su centro educativo por miedo a sufrir discriminación o porque se ha sentido discriminada dentro del mismo vale en cuanto a la discriminación en el acceso a servicios pero en este caso sanitarios se les hizo la siguiente pregunta en el cuestionario que es ¿cuál de las siguientes situaciones ha experimentado al usar van a intentar acceder a los servicios de atención sanitaria? vale importante resaltar que el 80% de las personas habían experimentado algunas de las situaciones de miedo o discriminación en el uso de servicios sanitarios ahora más concretamente casi la mitad no se habían atrevido a decir abiertamente que era una persona trans y una binaria dentro de la consulta también denuncian haber sufrido transfebre discriminación en la atención sanitaria como por ejemplo haber recibido comentarios invasivos sobre su cuerpo se les había negado a tratar por su nombre y sus pronombres es decir se había usado su death name en la consulta o se les había forzado se las había presionado para someterse a un determinante examen médico o psicológico dentro de consulta también cabe resaltar que el 11% de las personas su médico les había dicho que consideraba que era una enfermedad ser una persona trans o no binaria es decir una de cada 10 personas había experimentado como su identidad se había patologizado vale finalmente es importante decir que el 5% de las personas trans o no binarias habían sufrido agresiones verbales dentro de la consulta vale respecto a la discriminación por gordofobia o neurocapacitismo a las personas en la encuesta se les preguntó si se identificaban como personas gordas y les preguntamos si se les había negado algún tipo de tratamiento relacionado con la transición debido a su peso corporal casi el 20% denunció que sí que se les había negado algún tipo de tratamiento debido a su peso corporal respecto a las personas con un diagnóstico de salud mental también se les preguntó si se les había negado algún tipo de transición debido a su diagnóstico y el 12,9% afirmó que sí que sí que se les había negado vale a modo de conclusiones le gustaría resaltar que casi todas las personas trans han sufrido agresiones de algún tipo la mitad de ellas han sido agresiones físicas la violencia en el ámbito de la pareja es muy común y además existen violencias específicas por el hecho de ser una persona trans y o no binaria la magnitud de la violencia sexual fuera de las relaciones de pareja es preocupante también muchas personas trans dejan de usar servicios públicos por la discriminación lo que generan barreras de acceso al sistema sanitario y una situación de infradenuncia y finalmente la gordofobia y el neurocapacitismo son barreras adicionales que se suman a las anteriormente mencionadas después bueno me gustaría mandar algunas recomendaciones como por ejemplo serían programas de prevención detección y protección contra discriminación y las violencias reconocimiento de las violencias sufridas en el ámbito de la pareja necesidad de recursos que aborden la violencia sexual dentro y fuera de la pareja importante formación integral del personal sanitario para así garantizar un entorno seguro respetuoso en la atención sanitaria y finalmente planes específicos contra la gordofobia y el neurocapacitismo y a continuación os dejo con mi compañera Paula González y el bloque de salud mental gracias vale pues hemos decidido poner una especial lupa sobre la salud mental ahora veréis por qué y por eso lo hemos separado en un bloque específico sobre el que os vamos a dar unos pocos datos ahora entonces bueno también quiero hacer de entrada un trigger warning un aviso de contenido por si esto es relevante para alguien que está aquí vamos a dar información relativa a autolisis a intentos de suicidio por si bueno para que cada cual sepa cómo necesita manejar que vaya a haber esta información dicho esto nosotros preguntábamos en el cuestionario una pregunta que hace la encuesta nacional de salud que si a lo largo del último año algún médico te ha diagnosticado de una serie de bueno de problemas de salud de enfermedades que son muy prevalentes en la población entonces aquí os pongo la lista completa para que veáis que os marcamos en morado más oscuro que son los diagnósticos de salud mental los que más habían sido diagnosticados incluso por encima de algo tan frecuente como la COVID-19 que en el último año habían sido diagnosticados a personas trans en consulta casi la mitad refirió un diagnóstico de un cuadro de ansiedad en el último año casi un 40% diagnósticos de depresión esto no es que la persona no refiera que lo tiene sino que está refiriendo que ha sido un diagnóstico médico directamente en consulta es muy llamativo que casi un 14% ha sido diagnosticada de trastornos de conducta alimentaria y hasta un 30% de algún otro tipo de diagnóstico relacionado con la salud mental cuando comparamos estos datos con la población general y es verdad que aquí tenemos las limitaciones que comentaba antes mi compañera los datos que utilizamos de población general son datos de 2017 estos son datos previos a la pandemia y son datos previos a la ola tan grande que estamos teniendo en los últimos años en los últimos años perdón de visibilización de la salud mental y de los problemas de salud mental estamos esperando a los datos que saldrán pronto de la última encuesta nacional de salud para compararnos con esos datos y poder quitar esta diferenciación aun así las diferencias son tan grandes que sabemos que esto está mucho más relacionado con precisamente y por eso lo contamos después del bloque de violencias con la discriminación estructural y la violencia que sufre el colectivo que es lo que hace que estos diagnósticos sean muchos más comunes y que las personas tengan estos problemas de salud mucho más después de ajustar por diferencias en la muestra vemos que eso que los diagnósticos de ansiedad son 11 veces más comunes en personas trans que en población general y decimos población general y no personas cis porque la población general son encuestas en las que está incluida toda la población cis y trans y los diagnósticos de depresión son casi 17 veces más comunes que en población general bueno lo cual pone mucho el foco en las consecuencias tan reales que tiene la violencia y que tiene la discriminación estructural que se sufre desde el colectivo cuando preguntábamos a esas personas si habían acudido a consultas de psicología en el último año aquí podéis ver que aproximadamente un 60-70% respondían afirmativamente un poco más en personas no binarias pero es que además cuando les preguntábamos si sus necesidades de salud mental no habían podido estar cubiertas en los últimos 12 meses porque no se habían por motivos económicos porque no se lo podían permitir aproximadamente la mitad refería a que no se podían cubrir todas sus necesidades en salud mental en un sistema público a nivel de salud mental que sabemos que está saturado y que muchas veces hay que acudir a la privada y esto es una importante barrera para que la gente tenga el acceso completo que necesita cuando preguntamos por consumo de sustancias que bueno esto sí que veis los datos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses de todas las sustancias en los últimos 12 meses es un poco más oscuro nos llama la atención el uso de tranquilizantes sin receta lo cual bueno pues también relacionamos con toda esta situación de discriminación y de barreras de uso de acceso a los servicios sanitarios que también puede hacer que las personas necesiten o tengan que acceder así de esta manera a los fármacos y hasta una de cada cuatro personas los había consumido alguna vez en la vida pero cuando les preguntamos por consumo problemático de sustancias los datos que veis aquí son entre los usuarios de cada sustancia en el último año quienes nos referían tener un consumo problemático de consumo de esa sustancia nosotros no lo preguntábamos así claro como en la expresión consumo problemático les preguntábamos por diversas esferas de su vida tanto a nivel personal como podían si las sustancias el consumo de sustancias había afectado a sus relaciones interpersonales a sus relaciones laborales si habían tenido que dejar de atender por su consumo algún tipo de obligación con preguntas de este tipo sí que bueno la heroína y el cannabis fueron entre los usuarios las sustancias que tenían un mayor consumo problemático aunque la heroína era la sustancia menos consumida de todas las que os he mostrado antes el cannabis sí que es más llamativo que un tercio refiere a consumo problemático entre los usuarios del último año porque el consumo es bastante más elevado en la otra escala se encuentran el popper nitritos de amilo y otros inhalables volátiles que el consumo problemático es muy inferior en cuanto a autolesiones aquí os voy a enseñar varias gráficas que en azul en el color más oscuro perdón podéis ver los datos referidos a los últimos 12 meses en azul más claro de hace más de 12 meses de tal manera que alguna vez en la vida sería la suma de los dos números de las dos cifras entonces como podéis ver más del 60% de transmasculinidades y personas no binarias referían a haberse autolesionado alguna vez a lo largo de la vida una cifra algo inferior en mujeres trans de ellas casi una de cada cinco se había autolesionado en el último año y una de cada cuatro en transmasculinidades y personas no binarias cuando preguntamos por ideación suicida e intentos de suicidio vemos datos que nos parecen terriblemente alarmantes y de nuevo queremos recordar que estamos hablando de una muestra con una media de edad de 26 años cuando estamos hablando de alguna vez en la vida estamos hablando de alguna vez en la vida a una edad muy joven como podéis ver habían tenido ideación suicida tres de cada cuatro personas transmasculinas casi un 70% de transfemeninas y un 80% de las personas no binarias una de cada tres aproximadamente en todas las identidades de género había tenido intento o sea perdón pensamientos de suicidio en el último año en cuanto a los intentos de suicidio de esta muestra tan joven una de cada tres personas un poco más de una de cada tres había cometido algún intento de suicidio alguna vez en la vida algo terriblemente relacionado con la discriminación estructural y la violencia y nos preocupa también mucho en transfeminidades por ejemplo una de cada diez había hecho algún intento de suicidio en el último año algo menos pero aún así muy alto también un 7% en transmasculinidades y en personas no binarias ahora os voy a dar algunos datos que estos son más preliminares estos no lo vais a encontrar en el informe en el informe hemos dado datos más descriptivos pero nosotros seguimos analizando datos e iremos sacando más información poquito a poco pero sí que hemos analizado cómo esta ideación suicida en los últimos 12 meses se relaciona con las barreras a los procesos de transición para estos datos que os voy a dar ahora hemos comparado a las personas que han podido acceder a los distintos procesos de transición con aquellas que refieren desear hacerlo pero que se encuentran barreras legales administrativas médicas según lo que corresponda en cada escenario cuando os pregunté al comparar en barreras de acceso al cambio de nombre registral vemos que la ideación suicida en el último año se aumenta en un 25% en las personas que se encuentran barreras respecto a aquellas que pueden acceder a este derecho esto aumenta más en las barreras al cambio de sexo registral como podéis ver quienes se encuentran alguna barrera respecto a quienes no su ideación suicida aumenta en un 33% en cuanto a la transición hormonal encontrarse con barreras aumenta la ideación suicida un 57% en el último año y esto sube con la transición quirúrgica hasta casi multiplicarlo por un 80% los datos que tenemos insisto son datos preliminares en los que nos queremos parar un poco más e ir viendo mejor pero bueno que también creo que ilustran muy bien realmente de dónde vienen los problemas de salud mental de cómo lo estructural es algo que marca profundamente la salud del colectivo y también de la toma de consciencia y de responsabilidad como sociedad de nuestro rol en la salud del colectivo por concluir esta parte que la salud mental está altamente influenciada por la discriminación estructural que las personas trans muestran una peor salud mental que la población general precisamente por esto especial relevancia damos por su preocupación a las elevadas tasas de ideación e intentos autolíticos en una población tan joven y que las barreras a la transición tienen grandes consecuencias en la salud mental por lo tanto creemos que es necesario que de manera urgente se aborde la salud mental de las personas trans desde el sistema nacional de salud con una perspectiva que sea holística que no sea patologizante y que coloque a las personas trans en el centro entendiendo y atendiendo a sus necesidades de salud específicas que las políticas públicas contra la discriminación son políticas preventivas en salud y en salud mental y que garantizar derechos políticas de salud y que asegurar la transición a las personas que la desean sin listas de espera dilatadas y el reconocimiento a las personas no binarias es fundamental y que realmente garantizar que no tenemos listas de esperas de años como barreras para acceder a ciertos derechos a las personas que los desean puede tener una repercusión directa en salvar sus vidas y hasta aquí los datos que os vamos a presentar hoy del estudio pero sí que queríamos hablar de algo más bueno que presentaba María José al principio de la violencia que hemos sufrido contra la investigación como os contaba desde cuentas TERF bueno de grupos transfobos autodenominados como feministas radicales se hizo este llamamiento especialmente con violencia contra Elsa Ruiz empezaron a hacer un llamamiento de entrar de manera fraudulenta al cuestionario aquí podéis ver bueno bastantes de los comentarios que dejaban y que como decíamos tuvo como repercusión 1400 entradas fraudulentas al cuestionario como al final de nuestro cuestionario teníamos una pregunta de campo abierto en el cual que todavía no hemos podido analizar bien en el cual las personas nos podían contar un poco más de sus experiencias de salud pues de manera cualitativa amplia lo que quisieran escribir entonces las TERF al llegar a este punto pues 54 de ellas decidieron dejarnos un comentario en las preguntas de campo abierto y a nosotros si nos dan datos pues los analizamos entonces bueno deciros que cuando los analizamos casi el 70% lo que contenían era insultos y trato degradante contra la investigación y sobre todo contra el colectivo que había un 13% que lo que hacía era suplantar identidades trans y que una minoría tan solo un 19% tenía elementos puramente discursivos TERF que pudieran plantear desde argumentaciones sus planteamientos más allá de lo problemático que sea esto pero bueno que lo puramente discursivo tan solo era un 18% aquí os voy a poner verbatins literales de cosas que nos dejaron escritas había un uso directo de insultos como este travestis hijos de puta había muchas burlas al lenguaje inclusivo burlas sobre el concepto identitario acusaciones de pederastia fueron muy comunes cosa que no nos es nueva al colectivo queer en absoluto y también fueron muy comunes las referencias vejatorias a la genitalidad de las personas trans además vimos una suplantación de identidades de personas trans que lo que buscaba era reforzar ante el equipo investigador estereotipos negativos de las personas trans y mitos como la de transición intentando forzar un poco que las conclusiones de nuestro estudio fueran contrarias a los derechos de las personas trans por último cuando analizamos desde un marco interseccional vemos que por supuesto muchos de estos comentarios además tenían discriminación a otros colectivos oprimidos había racismo había homofobia había capacitismo y había putofobia con discriminación contra los trabajadores sexuales entonces concluíamos analizar esto que el contenido del discurso recibió contra las transaludes era muy mayoritariamente una vejación contra las personas trans y un discurso de odio por parte de un grupo que estaba organizado para hacerlo y que solamente un número muy pequeño era una mera discrepancia discursiva que además el boicot buscaba invalidar los resultados de un proyecto que como veis lo único que pretende es conocer el estado de salud de las personas trans y no binarias que residen en el estado perpetuando estereotipos estigmatizantes y muy dañinos sobre todo si entendemos las repercusiones que este tipo de violencias que sufren muchas personas y que estos grupos ahora son quienes uno de los principales que los están perpetuando tienen en la salud en general y en la salud mental de las personas trans por supuesto esto no ha impidido que el estudio siga adelante y que sigamos analizando datos por supuesto no hemos dado ni daremos ningún paso atrás y por cerrar un poquito recordar que conocer el estado de salud de las personas trans y no binarias permite analizar las mejoras que necesitamos en el sistema de salud precisamente para reducir desigualdades y en este foro y en este contexto precisamente queremos hacer un llamamiento a que esto no sean datos que analizar desde un marco determinista de llevarnos las manos a la cabeza sino que sea un paso a la acción de tomar responsabilidad de tomar también responsabilidad desde el sistema nacional de salud y ver qué es lo que lo que necesitamos hacer que es necesaria una coordinación desde el sistema nacional de salud que garantice una atención integral y respetuosa a las necesidades de salud específicas y que esto no sólo responde a una necesidad ética y de justicia social sino también recordar que hay un mandato internacional al estado español en materia de derechos humanos en salud de no dejar atrás a esta población y eso es todo por nuestra parte en cuanto a resumen de resultados muchísimas gracias y ahora atendemos alguna pregunta que pueda haber bueno pues vamos puntualísimo estamos muy bien de tiempo entonces queríamos abrir como unos 15 minutos por si tenéis preguntas primero si os parece empezamos por la sala acerca de algunos de los resultados que os hemos mostrado y luego vamos a ver si también identificamos alguna pregunta online que me dicen por aquí que sí que las hay bueno en primer lugar felicidades por el estudio me han parecido increíbles los resultados y una cosa que comentaban de todo el rato que era que era una población muy joven que está relacionado con que se relacionan unidades de género a lo mejor en procesos más cercanos a la transición y quería preguntar que claro yo estaba pensando que a lo mejor en personas trans que ya con una edad una edad mayor a lo mejor lo que estamos viendo está incluso infra representado todos los problemas de las violencias que han sufrido las experiencias cómo se podría o después de haber ya visto todos los resultados cómo se podría alcanzar a estas de cara a los próximos pasos de este estudio o ampliaciones cómo se podría alcanzar a estas poblaciones trans más mayores pues gracias por la pregunta efectivamente es una de las limitaciones que tenemos que hemos conseguido llegar a las personas trans y no binarias con mayores de 50 años están muy infra representadas y bueno pues alcanzar a esta población lo lo que se nos ocurría es o bien de manera presencial en asociaciones pero eso también conlleva un sesgo podríamos intentar distribuir material impreso con el código QR en lugares de ocio donde vayan las personas lugares de ocio de diferentes ciudades pero logísticamente todo esto es muy complicado es muy complicado encarece mucho los estudios bueno tampoco no sé si para llegar a las personas mayores de 50 años o sea yo creo también que uno de los principales problemas y por los que tenemos que hacer este tipo de investigaciones es porque las encuestas nacionales siguen sin incluir información relativa a la identidad de género o incluso la orientación sexual de la gente esta es una manera de que con muestros estadísticos aleatorios perdón se pueda acceder a más personas trans al igual que al resto de la población esta es o sea creo que también una de las fuentes desde las que hay que acceder es desde ahí y luego pues habrá que pero requieren muchísima financiación y mucho trabajo estudios longitudinales en los que se pueda seguir durante los años a personas trans la principal corte ahora financiada con dinero público en España o sea para quienes no sois del mundo epidemiológico un seguimiento de personas a lo largo de años para ver cómo va evolucionando su salud no pregunta a la gente su identidad de género no pregunta su orientación sexual es algo que se ha reclamado y se y no se bajan de la burra de preguntar entonces bueno yo creo que también va un poco por ahí sí sí lo que pasa es que es cierto que en población general poder analizar en profundidad determinada determinados indicadores no sería posible y de ahí que bueno que si se quiere profundizar en ese rango de edad pues hay que replantearse cómo hacemos la captación porque por una parte podremos tener en determinadas edades brecha digital exclusión social no es fácil no es fácil pero hay que pensar hay que darle una vuelta una valoración así breve sobre por bueno la magnitud de los datos que están presentes en este estudio y el primero que se hace sobre este tema a nivel estatal una valoración bueno pues yo creo que sí que es la principal fortaleza que tenemos ahora mismo el que hayamos conseguido alcanzar un tamaño de muestra elevado con las dificultades que hemos tenido vamos yo estoy segura que tal y como iba el ritmo de reclutamiento en el primer mes podríamos haber duplicado este este tamaño de muestra y que bueno es una satisfacción también tener participantes de todas las comunidades autónomas y con una distribución también de tamaños de municipio que no se ha quedado en los grandes núcleos urbanos o sea que en ese sentido yo creo que son de las fortalezas más importantes a destacar del estudio y y las limitaciones pues serían un poco las que hemos comentado de la edad que podemos no podríamos generalizar más que a personas trans y no binarias hasta 50 años sí se me oye sí creo que sí que yo por por resaltar un poco lo que se decía antes por aquí en el estudio que hemos hecho desde no binarias a España nos pasó lo mismo con la con la edad creo que de más de 44 años de 700 personas solo había unas 10 en el análisis cuantitativo y en el cualitativo solo había una y luego sí que es cierto que en el apartado que tenemos de salud va muy en la línea en el apartado específico de personas no binarias con todo lo que habéis mostrado aquí cosa que a mí personalmente me agrada porque al final pues vamos en la misma línea de visibilizar todas estas cuestiones y de violencias que sufrimos las personas trans así que daros las gracias también ¿Por qué tanto tiempo está tan agarrotada la sanidad pública? ¿Cómo se...? Vale Hola Bueno preguntaba ¿Por qué tanto tiempo la lista de espera que tanto repetía en la encuesta está tan agarrotada la sanidad pública y cómo se podría solucionar eso? Porque por ejemplo a mí en 2023 en Ramón y Cajal fui a una cita para iniciar todo el proceso en septiembre y me la dieron para diciembre la siguiente cita y es que me sorprendió bastante Hola Bueno las razones en verdad no las podemos contestar desde este equipo son razones estructurales del diseño y la gestión sanitaria de los servicios a mí se me ocurre o sea es más una opinión ¿no? como bueno pues la desatención que ha habido sobre esta necesidad que es una necesidad apremiante que requiere unos tiempos más cortos pues obviamente reflejo estas listas de espera de la falta de interés ¿no? en general por eso nosotros nosotros queríamos llamar la atención también al reflejar ese resultado ¿no? como no es una espera de un servicio que todos los servicios sanitarios son importantes ¿no? pero este es vital y no no se puede tener tanta demora porque porque va la vida en ello ¿no? entonces bueno me gustaría poder contestarte mejor pero creo que es es más bien una opinión no sé si por aquí queréis decir ¿y cómo se podría solucionar eso? pues igual hace falta sería implicación por parte de responsables políticos entiendo que no es fácil todo esto pero bueno hace falta creemos bueno creo que es una opinión también pero los resultados hace falta más compromiso ¿no? y eso se vería ¿no? pues agilizar el tema de las listas de espera en cuestiones de transición sería un reflejo del compromiso por parte del del Estado y esperamos que que sea así pronto y de las comunidades autónomas también porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas entonces pues cada responsable autonómico tendría que tomar nota de de esto y y ver si su grado de compromiso con los derechos humanos es tal volviendo al tema de la edad volviendo al tema de la edad ustedes han visto de qué manera podría repercutir en los datos que la media sea tan joven es decir ustedes tienen alguna idea de cómo hubiesen podido cambiar los datos si la muestra hubiese sido más amplia de edad y la otra es qué tan importante es que se continúen haciendo estos informes estos cuestionarios desde el estado bueno la limitación de la edad pensamos que seguramente como se ha indicado también en alguna intervención bastantes de los indicadores que hemos mostrado seguramente tendrían una magnitud mayor pero eso no lo sabemos y la segunda pregunta perdona qué tan importante pues en este caso este estudio lo hemos podido poner en marcha porque hemos tenido financiación de dos convocatorias públicas de investigación o sea se ha sostenido por fondos de investigación entonces sí haría falta monitorizar gran parte de estos indicadores tampoco hace falta que sean encuestas anuales o bianuales podría ser bueno pues como otras encuestas de salud y hábitos que podría ser cada con una temporalidad cada cuatro o cinco años y ahora mismo pues no sabría decirte porque muchas veces los fondos de investigación están muy supeditados a a las financiaciones a decisiones del ámbito político y cuando hay restricciones económicas en la investigación se nota rapidísimamente cómo bajan los fondos y bueno pues vamos a ver si dentro de cuatro o cinco o seis años somos capaces de conseguir nuevamente financiación voy a añadir a la cuestión de la limitación de la edad que es algo que también se encuentra en otros estudios similares a este en Estados Unidos yo creo que hay dos ediciones de la encuesta de una encuesta a personas trans y también tiene una limitación de la edad y en otro estudio también canadiense similar con una forma de captación similar también encuentra esta limitación o sea que yo creo que es más no una limitación de transaludes sino bueno pues de cómo llegar a la famosa brecha digital y a lo mejor algunas poblaciones que no hacen tienen más dificultad para hacer uso de las nuevas tecnologías pero que nos lo encontramos en todos los estudios de este ámbito y también respecto a realizar más investigaciones en el futuro por cómo está montado el sistema de ciencia en España que a ti te llegue un fondo de investigación depende muchísimo de la gente que por mayor menor azar te está evaluando el fondo cuando tenemos una oleada tan hostil contra la población trans y con gente con posicionamientos ideológicos tan fuerte como los que os hemos mostrado y que además es gente que está en el ámbito académico es un problema porque basta que te evalúen dos TERF o otra rama de la ultraderecha para que a lo mejor no puedas tener acceso a esos fondos entonces yo ya sí que como canto al sol creo que sí que hace falta además algo que asegure ciertas cuotas de investigación en colectivos vulnerables en población queer que se pueda garantizar esto como derecho que se conozca la salud de la gente no puede depender de que haya un equipo investigador motivado no puede depender de que la persona que evalúe le guste la propuesta simplemente creo que debemos garantizar estas cuotas de acceso a un derecho base nada añadir solamente como dice Paul que yo cuando cuando solicitamos ambos proyectos pero sobre todo el primero sí que era uno de mis miedos o sea yo sabía que dependía en gran medida de manos de quien caía como en el proceso de evaluación por país son dos personas que evalúan y que luego hay una síntesis de esas evaluaciones pero bueno siempre se pueden encontrar argumentos a favor y argumentos en contra entonces yo pensaba que tenía un 50% de probabilidades la verdad un poco contestando a la persona que habló antes preguntando porque había ese acceso si hay problema de acceso a sistemas sanitarios y tanta demora en realidad es porque hay un problema como hipercentralizado no es ni medio normal que en una comunidad en la que a menos de 10 minutos desde cualquier punto tengas un hospital las personas de la Comunidad de Madrid solo puedan irse a una unidad específica cuando es un conocimiento quizá el quirúrgico más específico pero el conocimiento endocrinológico de hormonas puede ser cualquier servicio endocrino del entorno incluso cualquier médica de familia como muchas lo hacemos entonces en ese sentido tendríamos que trabajar más por una atención de proximidad y no tanto en unidades segregadas como si fuese apartando de la vista de lo sanitario a las personas trans y no binarias y para esto es necesario que haya mucha gente formada que haya muchas endocrinas formadas que haya muchas médicas de familia formadas es decir que no vayas a un profesional de la salud y te encuentres toda esta discriminación entonces en ese sentido por ejemplo nuestra sociedad científica la sociedad española medicina familiar y comunitaria sí que tenemos un curso específico que estamos ofreciendo a un montón de sanitarios para formar a las médicas de familia que muchas veces son la primera atención que tiene la gente pero incluso puede ser una atención en continuidad esa atención en proximidad y que incluso puede acompañarte en la transición en transiciones no medicalizadas o transiciones meramente hormonales entonces trabajando en esa proximidad probablemente se traten las dos cosas uno la demora dos la discriminación sanitaria y bueno y tres esas agresiones que si tu médica que es la persona que más te conoce encima está sensibilizada y formada sobre esta temática y sobre el acompañamiento a personas trans y no binarias pues no tengas que a lo mejor irte a una mole como es un hospital con toda mi cariño pero que a lo mejor es un sitio que no es quizás tan amable como un centro de salud o incluso que a lo mejor en una consulta segregada te sientes como un ciudadano de segunda en el que te tienen que meter en una consulta específica porque no puedes ir al endocrino como va tu madre no puedes ir al cirujano plástico de tu zona y te tienes que ir a uno muy localizado como iría pues cualquier otra persona Si os parece vamos a ver si hay alguna pregunta de las personas que asisten online yo tengo un comentario alguna consideración de una de las personas que fue quien nos ayudó a coordinar la difusión por la por la red de medidas de identidad de género que si queréis os las leo porque parece ser que no tiene acceso no le funciona lo del QR y me dice lo siguiente hay que considerar que los médicos de familia y muchos endocrinólogos carecen de formación y de conocimiento para llevar a cabo un acompañamiento en salud de personas transfemininas y transmasculinas por ello muchos supuestos rechazos hacer muchas supuestos rechazos hacer el seguimiento no obedecen a una actitud transfoba sino a una razón de ciencia de ahí que se deban de extender los equipos multidisciplinares de atención con unos adecuados circuitos de derivación para que sin retrasos ni demoras al usuario lleguen a las unidades territoriales establecidas a mí me gustaría contestar y termino con el segundo comentario la sociedad española de endocrinología y nutrición a través del grupo HITSEN que es el que coordina está intentando implementar programas de formación sobre todo en los residentes jóvenes y el recibimiento de estos cursos por parte de los endocrinólogos en formación es muy bueno sobre todo en gente joven es nuestra filosofía del grupo de trabajo y en esa idea surgió también nuestra colaboración con vuestro trabajo yo también recogiendo lo que comentaba el compa por allí además hay un mandato legal por la ley trans de que la atención sea no segregada y sea de proximidad este es un derecho ya reconocido por ley otra cosa es que esta ley esté teniendo su aplicación o no pero además es un derecho reconocido creo que hay cosas que a veces de las especialidades médicas y lo digo desde la medicina sentimos cierto miedo a que nos coja nuestro pedacito de lo que estamos acostumbrados a llevar y esto no significa o sea por supuesto falta formación pero esta formación puede darse y puede darse en la atención primaria y esto es una decisión tanto política como de muchas asociaciones que se puede hacer habrá casos que no y que tendrán que derivarse como los endocrines hay muchas diabetes que se pueden llevar desde la atención primaria y hay diabetes que necesitan derivación a endocrinología porque es más complejo no veo motivos científicos por lo que esto no pueda pasar lo mismo en la atención primaria y se pueda plantear así teniendo en cuenta como cuáles son las listas lo que supone segregar o sea que es un realmente es un es un debate profundo pero que no sé si es que el sistema no pueda capacitarse yo creo que que el sistema podría podría capacitarse a ello y la atención primaria podría capacitarse para ello probablemente se estén dando los primeros pasos y de manera muy tímida vamos a ver vamos a ver en unos años efectivamente Juanmi no sé si hay alguna pregunta de las personas que asisten online hay algunas preguntas que yo creo que se pueden resolver rápidamente si una o dos solamente tenemos bueno muy rápidamente si Pablo Ryan nos da la enhorabuena por el estudio y por sacar adelante a pesar de las adversidades y hace dos o tres pequeños comentarios que por un lado básicamente es que le llama la atención el porcentaje tan bajo tan bajo de personas de otros países y que la lista de espera refleja la necesidad de unidades especializadas y también Pablo comenta que se ha preguntado en la encuesta sobre práctica de sexo transaccional si efectivamente hay una hay partes de este cuestionario que no aparecen en el informe hay una parte sobre trabajo sexual que vamos a unir con un proyecto de investigación cualitativa en trabajadoras sexuales trans y que lo que hemos pensado es unir la parte cuantitativa que recogemos en este estudio con la parte cualitativa en la en la población de trabajadoras sexuales trans y entonces eso formará parte de un informe unificado pero si que por desmitificar como los imaginarios comunes sin que sin tener sin hacer desde aquí ninguna crítica negativa ni muchísimo menos al trabajo sexual como forma de trabajo de supervivencia sí que las personas que hacían trabajo sexual entre nuestra muestra eran menos de un 3% era muy poquita gente un poco también no por lo que nos resuena de los imaginarios colectivos no es lo que lo que hemos visto y luego el primer comentario que hacía que le llamaba la atención yo creo que el porcentaje si no me equivoco de personas que participantes que no habían nacido en España es más o menos similar al porcentaje de la población general que no sé si es un 18 un 17% o sea no es muy es verdad que en algunas provincias en algunas si nos vamos a las localidades hay localidades donde la población que ha nacido fuera de España está en mayor proporción pero en el conjunto lo que es del Estado español que es muy parecida a la distribución no hay tanto no hay tanta diferencia dos preguntas más que yo creo que da tiempo muy rápidamente en base a esto que acaba de comentar Sara Jorge García de Drasane nos comenta que si vamos a hacer un análisis comparativo de salud según migración bueno queríamos queremos sí uy perdón sí sí estábamos en la idea de hacer un sí de incorporar algún tipo de análisis interseccional y ese es uno de los proyectos pendientes que tenemos y ahora mismo bueno se pondrán en marcha más la parte analítica de los resultados hemos querido hacer una devolución de resultados fundamentalmente a las entidades comunitarias y a las personas que han colaborado en este estudio pero ahora sí que nos viene el trabajo más desde la parte científica de bueno pues de tutorizar trabajos de fin de máster y de sacar adelante artículos de investigación porque así es como podremos conseguir fondos de investigación dentro de un tiempo pudiendo pudiendo presentar y poner encima de la mesa este tipo de productos científicos muy bien y ya la última una persona que no puso su nombre no sabemos identificarla que comenta que si se ha tenido en cuenta la orientación sexual en el apartado relativo a las ETS que sería importante tener en cuenta las personas asexuales por ejemplo sí y esa es otra de las de las de la información la orientación sexual hay un gráfico muy completo además que está en el informe pero que al final hemos tenido que llegar a un equilibrio y ayer tuvimos que meter tijera en diapositivas para ajustarnos al al tiempo que no nos hemos ajustado del todo y esa fue una de las diapos que cayó pero efectivamente si hay una gráfica de orientación sexual en cada grupo de identidad de género y por supuesto cuando analicemos ya esa parte de VIH e ITS claro vamos a tener en cuenta las conductas sexuales orientación ya nos metemos en una en un análisis más en profundidad por dejar el dato ya que se ha pedido expresamente las personas que se identifican dentro del espectro asexual incluimos personas grisexuales y demisexuales son en personas no binarias aproximadamente el 16% y en personas binarias es un poquito menor pero ligeramente por debajo del 10% muy bien pues si os parece pasamos a la segunda parte de la jornada que es la mesa de debate sobre salud que aprovecho que tengo un micrófono para agradecer a todas las personas activistas influencers comunidades entidades grupos de investigación grupos comunitarios que se han volcado y nos han ayudado a que estemos hoy aquí muchas gracias para ellas un aplauso bueno pues si os parece pasamos a la mesa no hemos hecho carteles bueno voy a presentar a las personas que componen la mesa de debate en primer lugar empezando por nuestra vuestra izquierda sería Paco González que es subdirector del comisionado de salud mental de aquí del ministerio de sanidad en segundo lugar está Alberto Martín Pérez coordinador de área de la subdirección general de derechos LGTBI del ministerio de igualdad a continuación está Jimena González diputada de la asamblea de Madrid y a mi lado está Julia de Lamo directora de la división de control de VIH ITS hepatitis virales y tuberculosis bueno desde el equipo habíamos preparado un par de preguntas por ponente vamos un poquito con el tiempo limitado si os parece lo que voy a hacer es formular a cada una de las personas una pregunta y en función del tiempo ya vemos si queréis que participe alguien de las personas aquí presentes y si no puedo formular la siguiente pregunta empiezo por ti Paco y la pregunta sería la siguiente los datos de salud mental en el colectivo de personas trans y no binarias pensamos que son bastante alarmantes con tasas de diagnóstico de depresión 16 veces superior a las de la población general de su misma edad y tasas de diagnóstico de ansiedad también muy superior 11 veces que iniciativas políticas se pueden llevar a cabo desde el comisionado de salud mental considerando estos datos y como piensas que se pueden crear espacios de salud mental seguros para este colectivo disculpar a Belén que es la comisionada que no ha podido venir pero estamos encantados agradeceros el trabajazo hecho con todas las dificultades nos parece eso muchos de estos datos son tremendos son devastadores pero se necesita como comentabas tú María José y agradecer el texto datos para poder tratar de poner en marcha ya políticas públicas es que esto es lo que necesitamos y para eso estamos aquí el comisionado lleva muy poco tiempo pero necesitamos entender que esto no depende de una intuición o que depende de que nosotros que acabamos de aterrizar tenemos una determinada ideología y determinada es una práctica política sino que hay datos pues esto devastadores como los que hemos podido escuchar y que no podemos recibir con indiferencia la idea es empezar a poner todas esas marchas dentro de la complejidad de lo complejo que es ya comentaban los compañeros ya antes de lo difícil que va a ser esto las comunidades autónomas tienen toda la política asistencial sanitaria pero bueno el ministerio tenemos cosas que decir y luchar por sacar desde legislaciones normativas tenemos los planes de salud mental que acabamos de acabar uno iniciamos uno tanto en el plan de acción de salud mental como en el plan de prevención de suicidio que es el primero que va a salir de nacional hay líneas específicas de acción para población LGTBI trans y no binaria con financiación para que las comunidades autónomas puedan empezar a poner marcha de espacios seguros espacios con formación en diversidad y con atención afirmativa esto va a ser también extraordinariamente complicado el debate que se ha venido antes es un debate que compartimos creo que el derecho es que vosotros estas personas evidentemente tengan acceso a una salud pública y al lado comunitaria en los mismos de la misma atención escalonada que de la que tiene el resto de la población y esto no está ocurriendo así entonces hay que hay que diseñar políticas para que de repente desde luego la formación de los equipos es básica porque si no claro aparecen estas ideas de formar unidades específicas porque claro cuando lo que te encuentras como aparecen en los datos es violencia es discriminación es idea de patologizar lo que está sintiendo lo que está pensando esta persona pues entonces de repente claro no vas no acudes a estos servicios y esto me parece muy grave y forma parte de esta violencia estructural de la que se estaba hablando cambiar esto es costoso exige espacios en toda la sociedad que empiece desde el ámbito educativo a la propia familia y también evidentemente a lo sanitario que empieza por los estudiantes de medicina cambiar todos estos planes es complicado exige mucha gente pero estamos en ello y vamos a tirar con fuerza al menos desde el comisionado que tenemos esta idea hemos trabajado también en el teléfono 024 y en coordinación con el del 028 para empezar ya con el Ministerio de Igualdad a hacer avances en relación a esto para que la accesibilidad a las personas de alto sufrimiento que tienen que ver con esto con intentos de suicidio o ideas francas de ellos pues tengan un acceso lo más rápido posible a la ayuda entonces bueno no comerme hay parte de la mesa pero iría en esto se necesitan espacios seguros porque claro lo que me parece más aterrador es ya no es el sufrimiento en sí mismo sino la desconfianza que hay con los espacios y con el sistema esto por mucho que se meta gente entonces a trabajar o queremos unidades si no se rompe esa desconfianza y eso es una historia de pico y pala y creo que debe empezar también desde arriba agradecer mucho desde abajo toda la currada que lleváis tiempo en esto pero necesitamos ahora que desde arriba también esto se empiece a impulsar con la misma al menos con la misma fuerza gracias gracias Paco Alberto mira habíamos preparado esta pregunta para ti por la parte de de violencia hemos visto en la presentación que tres de cada cuatro personas que participaron en en Transaludes habían sufrido violencia a lo largo de la vida algún episodio por parte de alguna pareja bien actual o bien pasada un 15% había sufrido agresiones físicas por parte de personas con las que mantiene o había mantido en algún momento este tipo de relación y un 5% había sufrido violencias específicas como que esas parejas les habían amenazado con sacarles del armario ¿crees que tenemos las herramientas para proteger a las personas trans que sufren este tipo de violencia en el ámbito de las parejas no cis-heteronormativas especialmente cuando se trata de violencias específicas ¿piensas que necesitaríamos plantear estrategias o marcos legales concretos? Bueno pues en primer lugar yo también quiero unirme a las felicitaciones y agradeceros mucho este estudio y su presentación creo que era algo que muchas personas que venimos trabajando en salud en salud sexual en derechos de las personas LGTBI estábamos esperando con muchas ganas y vamos creo que es injusticia agradeceroslo y animaros a que continuéis con esta línea de investigación pues mira me preguntas por el elefante dentro de la habitación en realidad es un o sea yo creo que las cifras que has comentado son la evidencia de un problema que tenemos y que es muy invisible por otro lado del que cuesta hablar y estamos jugando además con dos variables la de la identidad de género y la de la orientación sexual no es lo mismo si la violencia tiene lugar en el ámbito de una pareja de la misma identidad de género o no las respuestas incluso la conceptualización son distintas si se trata de bueno pues de una violencia que tiene lugar en el ámbito de una pareja del mismo sexo tiene la consideración de violencia doméstica pero fijaos si es invisible que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística sobre violencia doméstica cuando tú vas a ver las categorías que serán para analizar el tipo de relación entre la víctima y la persona agresora pues estas categorías son padre-madre hijo-hija hermano-hermana abuelo-abuela nieto-nieta otro pariente pero ahí no está la categoría pareja con lo cual tenemos la contradicción de alguna manera de que tenemos una consideración de esta violencia como violencia doméstica pero no tenemos herramientas para analizarla ni para dimensionarla los datos que habéis presentado pues realmente se refieren a personas trans pero hay un corpus de evidencia muy creciente que va mostrando que entre personas cis en parejas cis del mismo sexo este tipo de violencia se dan en unas prevalencias tan altas o superiores a las que se dan en parejas de distinto sexo y bueno pues es indiscutible que las causas de esta violencia de esta violencia de pareja en el seno de parejas del mismo sexo o violencia intragénero que es el nombre que tiene esta violencia es distinta o son causas distintas a las de la violencia de género que es una violencia estructural que se cimenta en el patriarcado y que afecta a la mitad de la población eso es es indiscutible en este caso pues estamos hablando de otras bueno pues de otros factores de otras dimensiones que que entran en juego y que articulan la desigualdad entre los miembros de la pareja como puede ser la edad la situación administrativa de la persona el estado de salud la discapacidad el estado serológico que estos son también factores que se pueden dar dentro de la violencia de género y que de alguna manera modulan o agravan la violencia de género pero que bueno pues que en el caso de las parejas del mismo sexo pues son las que de alguna manera articulan más esta violencia por tanto bueno pues tenemos que la violencia intragénero no es violencia de género pero es evidente que tampoco es sin más ni violencia LGT bifóbica ni violencia doméstica tiene unas características específicas tiene unas causas concretas es muy complicado que las víctimas la puedan identificar y la denuncien es un problema muy importante y bueno pues muchas veces es que las 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 parejas a veces no conviven en esos domicilios con lo cual es difícil la aplicación del criterio de la violencia doméstica en este caso de parejas que a lo mejor no son no son convivientes me preguntabas por lo de la amenaza de sacar del armario no es a mí también me ha llamado la atención y bueno pues yo creo que es una una manifestación de de violencia de pareja que que bueno pues que de alguna manera es un es un chantaje que el maltratador utiliza contra contra la víctima como utilizaría cualquier otra cosa no que que considere que pueda que pueda dañarla en sus relaciones sociales en sus relaciones laborales etcétera creo que también ocurre con la orientación sexual seguramente en el ámbito de la violencia intragénero y en la época en la que yo trabajaba en la relación entre violencia de género y VIH era algo que también salía con el con el estado serológico no el bueno pues el maltratador no consideraba que de alguna manera todo aquello que que pudiera servir para impedir no para retener a la víctima dentro de la situación de violencia podía ser utilizado no entonces bueno pues en este sentido en la medida que las personas trans seropositivas LGTBI pues seamos más más visibles pues este mecanismo de maltrato seguramente se neutralizará eso requiere visibilidad requiere empoderamiento pero también ojo requiere políticas que vayan a combatir la violencia transfóbica en este caso muy bien muchas gracias Alberto por tu aportación Jimena buenos días mira habíamos preparado esta pregunta para ti hemos dado bastantes pasos a nivel legislativo para las personas trans y no binarias en España como sabes sin embargo a la luz de estos datos y al igual que se señala desde los colectivos esos pasos dados no parecen suficientes especialmente para las personas no binarias hacia dónde crees que deberíamos seguir avanzando y qué avances legislativos consideras que tenemos aún pendientes en España y buenos días gracias por la invitación estoy encantada de estar aquí en principio iba a estar Carla Antonelli pero bueno como a mí incluso hay algunas personas a veces que se equivocan y me llaman Carla porque bueno sabéis que para mucha gente todavía todas las trans somos un poco la misma pues espero cubrir bien su ausencia esta tiene un compromiso inludible en el Senado quería también en su nombre disculpar transmitir su disculpa por no poder estar aquí también desde luego trasladar la enhorabuena de ambas mía y de Carla a todas las personas que habéis hecho posible este estudio y enhorabuena también por la presentación que me ha parecido que con la abrumadora cantidad de datos que debéis tener me ha parecido que habéis transmitido cuestiones esenciales de una manera de una manera muy clara que muchas veces cuando se maneja una cantidad tan grande de datos no siempre es fácil transmitir que es lo que nos están con tanta claridad que es lo que nos están diciendo todos estos datos desde luego era era imprescindible que un estudio como este de estas características se hiciera público ya necesitamos muchos más necesitamos muchos más datos necesitamos mucha más información necesitamos muchos más estudios hay una cuestión que no me resisto a comentar sobre metodología que lo podía haber hecho en el turno de palabra de la mesa anterior pero como después iba a tener palabra prefería que agotaran los turnos de palabra el resto de asistentes hay una cuestión metodológica que seguramente se pueda discutir a mí me parece muy relevante habrá quien no esté de acuerdo es una falta que yo encuentro tanto en esta encuesta como en todas las encuestas que yo he leído sobre situación en general de las personas trans o de la comunidad trans o de o de violencias recibidas por las personas trans y es no considerar como 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 o sea no preguntar aunque sea de una manera autopercibida por el passing a mí me parece muy importante poder discriminar el passing nos referimos a las probabilidades que una persona que una persona trans tiene de ser percibida como persona trans o de digamos de pasar desapercibida como supuesta persona cis en el caso de las personas trans binarias y en el caso de las personas trans no binarias la probabilidad de ser leída como mujer leíde como mujer o como hombre y claro a mí me parece muy importante para discriminar los tipos de violencias que se sufren porque no es desgraciadamente las personas que ejercen violencia sobre nosotras no nos preguntan nuestra identidad de género antes de ejercer esa violencia y no es muchas veces no es la misma violencia la que el mismo tipo de violencia el que sufre una mujer trans con bajo passing que una mujer trans con alto passing porque muchas veces esa mujer trans con alto passing lo que está recibiendo es violencia puramente machista y no transfóbica por poner simplemente un ejemplo en el caso de las personas no binarias exactamente igual entonces a mí me parece un elemento que siempre lo digo siempre que entro en contacto con equipos de estudio que hay muy poquitos que investigan o que se preguntan sobre cuestiones de la situación de las personas trans a mí me parece un dato un dato relevante que generalmente se pasa se pasa desapercibido e incluso una afirmación sobre el passing autopercibido en un gradiente de 1 a 10 creo que ya nos puede dar nos puede dar bastante puede complementar bien la información que tenemos lo apuntamos Jimena lo apuntamos hay un par o sea ya con respecto a la pregunta concreta que me hacías creo que desde luego que hemos avanzado muchísimo y desde luego que lo que queda hemos avanzado de manera desigual como colectivo lo que queda son muchos avances legales y sociales cuando aprobamos la ley estatal trans y LGTBI todas todos y todes tuvimos que contemplar como nos veíamos obligadas a dejar atrás aparte de nuestra comunidad sigue siendo necesaria muchísima regulación legal en el caso de personas trans menores adolescentes personas transmigrantes y especialmente en el caso de personas trans no binarias desde luego hemos visto y además se refleja perfectamente en los resultados que habéis compartido como simplemente el reconocimiento legal y administrativo mejora sensiblemente las aflicciones de salud mental de las personas trans y de manera general mejora muchísimo la vida y es que el reconocimiento legal y administrativo de las personas no binarias es posible es viable hay precedentes tenemos ejemplos en otros países existen ya precedentes en Alemania en Canadá en Australia en Argentina existe un precedente mismamente en España de una persona con nacionalidad alemana donde que en su país de origen ya tiene reconocido su tercera casilla en la documentación legal y España se ha visto obligada a reconocerle su tercera casilla también en España es decir que hay precedentes legales es absolutamente viable es posible es de justicia de justicia a las personas no binarias de hoy y de justicia histórica también como reconocimiento a todas las identidades no binarias históricas que se han invisibilizado que se han ocultado de la historia y que se han borrado eso sí que es un borrado y desde luego se puede a nivel estatal Carla Antonelli lo ha pedido ya en el Senado de España donde es senadora por Más Madrid se puede a nivel autonómico y desde luego es lo que exigimos desde Más Madrid en la Asamblea de Madrid al gobierno de Ayuso que evidentemente no se puede modificar el registro civil desde los gobiernos autonómicos pero sí se puede por ejemplo facilitar que la comunicación con la ciudadanía que los formularios por ejemplo que emanan de la administración contemplen ya la tercera casilla desde luego es una lucha en la que estamos y en la que insistimos de manera sistemática y otras prioridades que creo que deberíamos además de estas prioridades legislativas que son urgentísimas otras prioridades también en ámbito sanitario que deberíamos destacar y que vienen también muy a colación de este propio estudio y creo que debería haber equipos que se pongan a esto no sé muy bien cómo se tendría que repartir el trabajo pero después de esto necesitamos urgentemente investigación mucho más específica sobre los tratamientos hormonales que recibimos las personas trans comenzamos todas las personas trans que comenzamos tratamientos hormonales los comenzamos en un mar de incertidumbre con falta de información con una sensación de experimentalidad en los tratamientos tomándonos unos medicamentos en los que nuestra situación concreta ni siquiera aparece en el prospecto es decir medicamentos que son para otras cosas y desde luego esto sin mucho conocimiento sobre cómo afecta a otros cómo afecta o cómo puede afectar a otros ámbitos de nuestra salud no para no empezar el tratamiento hormonal que lo vamos a empezar igual sin duda sino al menos para estar prevenidas no sabemos por ejemplo cómo inciden los tratamientos hormonales en nuestras en el deterioro de la salud mental de algunas personas trans sencillamente no sabemos si hay momentos del tratamiento hormonal en el que somos más vulnerables a ser diagnosticadas con depresión o con ansiedad y otros momentos cuando ya se han estabilizado los niveles hormonales en los que lo somos menos no lo sabemos y creo que esto desde luego vamos creo que sería absurdo negar que el deterioro de la salud mental de las personas trans que vemos en los resultados de esta encuesta está fundamentalmente determinado condicionado por esos determinantes sociales de la salud por esa discriminación y esa violencia que sufrimos a diario las personas trans pero no sabemos cómo cómo afectan los tratamientos que nos tomamos y creo que también es una es una cuestión de justicia y de derecho a la salud que tengamos muchísima más información sobre estos sobre estos tratamientos hormonales otra prioridad absolutamente y disculpad si me estoy extendiendo un poco es absolutamente inverosímil increíble intolerable inasumible que el sistema nacional de salud no tenga manera de modificar el nombre de un paciente en los sistemas informáticos me da igual que tengan 84 bases de datos diferentes es absolutamente inasumible que incluso con el nombre en el DNI rectificado todavía tengan que pasar meses hasta que tu médico te empiece a llamar por tu nombre no hay nada que aleje tanto a la comunidad trans de la atención sanitaria como la como la certeza de que en una sala de espera te van a llamar por un nombre que no es el tuyo en voz alta y van a insistir incluso una vez entras en consulta te van a pedir que te vayas como me ha pasado a mí que me han pedido que me vaya de una consulta porque yo no soy Jaime entonces claro esto es un no hay nada que nos aleja a las personas trans tanto de la atención sanitaria como la verdadera imposibilidad material de que los médicos que te atiendan tengan conocimiento de tu nombre es que ya no es una cosa ni del médico que te atiende ni de que tú puedas hacer algo más es que es materialmente imposible entonces esto bueno desde el ámbito sanitario desde luego me parece importantísimo y la última cosa que quiero destacar en cuanto a violencia sexual y especialmente hacia mujeres trans creo que es importantísimo primero concienciar e informar y formar a las a las propias mujeres trans sobre los riesgos y las implicaciones que a partir de la transición van a tener en su vida la violencia sexual y la violencia machista porque bueno las mujeres cis de mejor o peor manera son informadas del impacto que tiene la violencia machista en sus vidas desde pequeñas las mujeres trans no y a partir de la transición las mujeres trans nos encontramos con situaciones de violencia sexual y violencia machista verdaderamente escalofriantes de las que digamos que nadie nos ha prevenido ni nadie nos ha enseñado a detectar previamente y este es un trabajo y desde luego esto es una dificultad para las mujeres cis pero también para las mujeres trans y es importante que lo tengamos en cuenta hay que garantizar el acceso de las mujeres trans a los recursos de violencia sexual y machista que a día de hoy no está garantizado a muchísimas mujeres trans se les expulsa de los circuitos de atención a víctimas de violencia sexual y machista y hay que formar al personal sanitario en general los médicos de atención primaria en particular y también a todo el personal sanitario que trata de manera más habitual con pacientes trans en detección de situaciones de violencia machista en mujeres trans que pueden pasar completamente desapercibidas y en general y esto ya sí que es lo último creo que hace falta la comunidad trans en general de manera general tiene enormes suspicacias y creo que en muchos casos muy motivadas hacia el sistema sanitario y hacia el personal sanitario casi todas las personas trans no a través de una encuesta sino en mi experiencia personal que conozco hemos experimentado algún tipo de violencia específica sea intencionada o no intencionada dentro del sistema dentro del sistema sanitario y esas suspicacias y esa desconfianza hacia el propio sistema sanitario que tenemos desde la comunidad trans creo que tiene que haber una que tiene que haber una voluntad explícita de repararlas de reparar esa desconfianza y de y de volver a generar dentro de la comunidad trans al menos el mismo nivel de confianza que tiene la población general en el sistema sanitario que es alto las personas trans nos merecemos también poder volver a confiar en que cuando vas a un médico sea especialista o sea de atención primaria al que no conoces previamente con el que no has tenido una consulta previamente vas con la tranquilidad de que salvo contadísimas excepciones la experiencia va a ser buena o muy buena eso a las personas trans no nos pasa y esta esta desconfianza creo que hay que poner recursos específicos para para paliarla de manera que las personas trans volvamos a nos reintegremos en en la atención sanitaria con con normalidad con confianza con esperanza y en fin y vamos esto dicho esto reitero el agradecimiento la importancia que tiene esto la alegría que a mí me genera estar en un en un acto de estas características en una presentación de estas características y ya no hablo más muchísimas gracias gracias Jimena muchas gracias porque has puesto elementos muy relevantes sobre la mesa y muchas tareas pendientes que que hay que acometer de manera urgente algunas de ellas así que muchas gracias por tu intervención bueno Julia cerramos la mesa contigo en el informe solamente hemos podido incluir o hemos decidido incluir pero que vamos a ir más allá la proporción de personas que se habían hecho alguna vez o que no se habían hecho nunca la prueba del VIH y quienes no se la habían hecho la razón es que aducen para no haberse la hecho un poquito para esta sesión hemos analizado nos hemos asomado sobre la percepción de riesgo de las personas que han tenido relaciones sexuales sin preservativo en los últimos 12 meses con dos o más personas y que nunca se habían hecho la prueba entonces vemos que aproximadamente la mitad de estas personas fue por falta de percepción de riesgo porque consideraban que con las conductas sexuales que habían tenido pensaban que no tenían riesgo de haberse infectado fundamentalmente esa fue la razón y casi un 30% mencionaba o bien que no se lo habían ofrecido la prueba del VIH o que incluso no sabían dónde hacérsela y luego también con respecto a las estrategias farmacológicas de prevención del VIH te hablo de la PREP y de la PEP vemos que un 50% de las personas desconocen la existencia de la PREP y todavía más un 68% desconoce la PREP bueno pues comentarte que con estos datos veíamos que espera que lo tengo aquí apuntado perdóname con respecto a la PREP sí también en un análisis preliminar hemos estimado modestamente que alrededor del 10% de las personas con relaciones sexuales eran elegibles para la PREP según criterios del ministerio este porcentaje aumentaba según otras guías y sin embargo de esas personas elegibles solamente el 20% informaban de uso de PREP en el momento de contestar con todos estos antecedentes de datos Julia la pregunta es si a la vista de estos datos piensas que hay que poner en marcha campañas de promoción de prueba de acercamiento de la prueba del VIH o de conocimiento de que existen estas herramientas de la PREP y la PEP pero adaptadas al colectivo de personas trans y no binarias que parece que no se sienten aludidas en estas campañas muchas gracias María José y yo bueno también me quiero unir a la enhorabuena a ti a todo el equipo a todas las entidades que habéis participado los datos son desoladores o sea realmente es hasta es difícil aguantar toda la sesión sin sin querer gritar es realmente terrible así que enhorabuena y muchísimas gracias con respecto a las preguntas más específicas sobre VIH el estudio identifica necesidades que ya conocíamos no quiero decir que no aporten hay datos que a mí me parecen muchísimo más tremendos pero la necesidad de promover la prueba de VIH en el colectivo de personas trans claramente es una necesidad a la que no estamos llegando todo lo bien que deberíamos y en concreto llegar a profilaxis pre-exposición y profilaxis post-exposición y eso lo sabemos por otras fuentes de información que tenemos y que sí recogen la lógicamente identidad por lo tanto en el momento en que tú recoges identidad orientación con otros elementos puedes actuar un elemento de esperanza Paule es que sí vamos a recoger esta información porque los sistemas de información bueno la ley trans además ahora ya nos obliga entonces por lo tanto ya por eso lo que decía Paco de arriba abajo pues aquí nos va a ayudar mucho a poder recoger esa información en la encuesta de salud sexual en la que estáis trabajando se está trabajando muy bien esa recogida los sistemas de información de vigilancia de enfermedades infecciosas y no infecciosas porque lógicamente no es sólo una cuestión de VIH y de ITS o de infecciones transmitidas por vía sexual infecciones en el ámbito de la asistencia sanitaria también anticipamos que son más frecuentes en la población trans por lo tanto todo este sistema de información en VIH ha ido siempre un poco en vanguardia y abriendo vías por lo tanto esta información que nos ofrecéis aquí nosotros ya teníamos idea porque ya había datos y esos datos en concreto con el sistema de información de PREP con el sistema SIPREP nos indica que no llegamos y está Carlos y ni está por aquí le he visto no sé si se ha tenido que ir Carlos pero Carlos que es uno de los motores de SIPREP discutimos con frecuencia la necesidad de captar los datos de el acceso a población trans en SIPREP porque no estamos llegando ahora mismo es fundamentalmente en hombres gays bisexuales y en otros hombres que tienen sexo con hombres pero no en población trans y para eso estamos haciendo diferentes estrategias una de ellas yo creo que la la estrategia reciente coordinada por mi compañero con Juan Hoyos que ahí sí que identifico a Juan es un nuevo convenio que hemos hecho con la federación estatal de gays lesbenas transsexuales y bisexuales y otras y población queer para acceder a una población en concreto una campaña informativa sobre recursos sobre PREP sobre recomendaciones en atención a personas trans en el ámbito sanitario y dirigido a personal sociosanitario en orientaciones sobre PREP o sea que sí que estamos intentando trabajar con las entidades porque claramente es la forma de poder llegar no puedes llegar desde la administración a la promoción de PREP sino es a través de las entidades en colaboración con las entidades y con anterioridad ha habido un compañero de SEMFIC que yo no le ponía cara no sé si sigue o se ha marchado porque ha hecho referencia también a un curso que hemos promovido en este caso el motor ha sido mi compañera Ana Kerten que también veo aquí delante para formar en salud sexual a profesionales de atención primaria y realmente ese ha sido un curso con muy buena acogida por parte de los profesionales y donde se identifican todos estos elementos a los que nosotros tenemos que llegar claramente el estudio identifica áreas de trabajo que nosotros conocemos para los que tenemos puestas estrategias mejorables hay que impulsar más algunas y sobre todo yo creo que el acceso a prueba rápida y a PREP es fundamental además va ligado test and treat test o PREP si tienes criterios o sea que eso es algo que estamos claramente potenciando y bueno pues esperamos que podamos medirlo porque nosotros si tenemos sistemas de información que recogen las necesidades de la población a la que nos dirigimos población trans población cis intentamos recoger a toda la población a la que nos debemos de cara a medir nuestras intervenciones y efectivamente como dices en VIH siempre ha ido un poco a la vanguardia de recoger esta información en los sistemas de información y a pelear para que se recoja porque no es fácil no es fácil hay muchas resistencias también hay una resistencia y es tremendo claro que mi comentario es que no existe en ningún sitio sí que existe sí que por ejemplo para personas no binarias incluso en lo más avanzado los datos que tenemos son que precisamente me encanta que lo traigas porque justo es para celebrarlo porque como son pocas cosas sueltas las que tenemos pero justo además en personas no binarias es como muy poquito o en las hojas de recogidas de enfermedades de declaración obligatoria parecemos como factor de riesgo y el dato lo damos desde ahí pero que la recogida sin duda sin duda hay un espacio de mejora tremendo pero hay siempre un equilibrio tan grande Paul entre hacer un planteamiento muy ambicioso y no conseguir ningún avance hacer un paso que abre la puerta para cambios futuros y ese es un debate en el que yo me reconozco y me reconozco haber tenido preguntas y respuestas diferentes en función de mi edad y en función de en qué momento estaba trabajando si estaba fuera de la administración o ahora dentro de la administración entonces aquí dentro creo que el impacto es grande con avances muy pequeños genera mucha frustración no hacerlo todo pero muchas veces y aquí yo de verdad que le doy las gracias a toda la comunidad que trabajamos en el ámbito del VIH por la madurez cuando hemos perdido batallas y nos hundimos nosotras las primeras tienes a toda la comunidad y estaba por ahí Oli Reyes cuando decían oye no os vengáis abajo esto es una guerra de largo recorrido y esto solamente es un paso más así que totalmente de acuerdo Paule pero hay cosas que son súper difíciles de abordar de una vez y del todo Bueno pues nos hemos pasado 15 minutos creo que ha merecido la pena y ya para no alargar más la jornada voy a dar paso a Julia que haga la clausura No, no yo me quedo aquí sentada que he hablado mucho María José yo creo que es daros las gracias a todas las personas que estáis aquí ha sido maravilloso escucharos contar cosas tan atroces y que nos hacen ponernos delante del espejo y sentirnos todos corresponsables de que esto mejore en el ámbito de nuestra responsabilidad así que bueno pues emplazarnos a continuar y desde luego a los héroes de Transaludes que estáis infiltrados por todos los sitios enhorabuena porque los discursos de odio a los que os han sometido son bueno son un delito ¿no? María José Sí sí, sí son un delito y bueno vamos a ver qué podemos hacer nos hemos puesto en marcha también para poner esto y manos de quien corresponde bueno pues ánimo muchísimas gracias y nos vemos en breve gracias aplausos gracias gracias